Música Recordando a la luz roja de San Mar Tengo una gorra de conas que juego fútbol con ella Me borro la titino a puño y la gorra no se me engana Se me engana en un avión, la vista me tanca el pelo Y a mí está en el quinto piso y la gorra no se me engana La gorra no se me engana, la gorra no se me engana La gorra no se me engana, la gorra no se me engana ¡A otra! ¿Y cómo se le va a caer? Si la trae pegada con cordón Carlos Moreno, el tema que te gusta Me gusta bailar fandango, el músculo con problemas Y a la tola en el rostro de la isla borra no se me engana Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras Me abierto en el quinto piso y la gorra no se me engana La gorra no se me engana, la gorra no se me engana La gorra no se me engana, la gorra no se me engana ¡A otra! Damas y caballeros Y se prendió el sabor Con el consentido de la costa Domingo Vandivia y compañía La gorra no se me engana ¡A otra, la gorra no se me engana! ¡Gracias! ¡A otra! ¡Gracias! Bueno, y seguimos adelante Vamos a mandar otro de los temas Y con este tema Vamos a mandar saluditos para el vuelo Chuster Para que sigan bailando Y eso suena bonito y eso dice ¡El bailador bailando! Una vez bailaba el tío con mi novia en el callar Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Me apretaba la cintura, estaba yo entusiasmado Y de pronto vi a mi suegra, gente en el ojo clavado Conquí la pareja entonces, le di una vuelta entera Así le dije a mi novia, pa' que me oyera mi suegra Grita, no brinqueza, ya que estoy confocado Mejor bailemos abierto, porque así me ha refinado Bailemos abierto, es más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero pegado Pegándole mía, si bailo pegado Mi suegra me mira, me tiene checado Y enseguida le anunciaba Comentaba con la gente Ay, qué yerno tengo yo, tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba, tú seas malo Vieja bruja, si me vieras cuando bailo arrincona Pero para contracerla, y seguirme la corriente Encerro con mi novia, seguí bailando decente Para completar el cuento, hacer todo bien en quinto Bailando, siempre bailando, cantaba yo este versito Bailemos abierto, es más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero pegado Pegándole mía, si bailo pegado Mi suegra me mira, me tiene checado Y con el sabor De Pablito Nava Y su acordeón ¡Sorobaza! Y vámonos pa' adelante ¡Sorobaza! Fuerte el aplauso para la festejada Para que se escuchen los aplausos Fuerte y bonito Claro que sí, continuamos Vamos a continuar